En medio de la lluvia, una bebé de siete meses de gestación fue abandonada ayer por su progenitora. La infante fue hallada en plena vía pública exactamente sobre la carrera 31A con calle 35 del barrio Conquistadores en la comuna 11 de Santiago de Cali. No sabemos de pronto qué clase de situación se presentó antes de, pero la menor fue hallada minutos después de nacer, ya que se encontraba con su cordoncito umbilical y demás. Estamos esperando de pronto información de la ciudadanía. La menor aún tenía la placenta y solo la cubrió una camiseta, pero gracias a la rápida reacción de dos uniformados de la policía y el apoyo de un taxista que transitaba por el lugar, lograron trasladar a la niña al hospital Carlos Olmes para brindarle los primeros auxilios. Encontrarla a ella y poder ayudarla en esos momentos y saber que estaba viva. La intención era de una vez llevarla hacia el hospital. Al llegar se estaba moviendo, pedimos unas frazadas y lo más pronto posible para ella, gracias a Dios, la niña estaba bien. Debido a las condiciones climáticas, la bebé presentaba síntomas de hipotermia. Luego que los médicos consiguieron estabilizarla y salvar su vida, la pequeña fue trasladada al hospital universitario de Cali para brindarle mejor atención médica. Mientras tanto, los uniformados de la policía tratan de dar con el paradero de la mujer que decidió abandonar a la menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!